La elaboración de cerveza en México cuenta con siglos de tradición. Sabemos que una cerveza artesanal se elabora 100% con malta sin aditivos artificiales y proviene de cervecerías independientes que producen menos de 5 millones de hectolitros al año. Pero además de su calidad y sabor, usualmente la cerveza resalta por sus atributos simbólicos y anecdóticos. En el caso de nuestro país, enriqueciendo aún más la maravillosa gastronomía mexicana y dando como resultado maridajes espectaculares. La cerveza artesanal aporta riqueza cultural a nuestro maravilloso país. Las historias de sus creadores son en sí mismas inspiradoras, ya que no solo ilustran sus anhelos personales, sino que contribuyen a su comunidad, rescatan edificios antiguos, reviven tradiciones e inclusive fomentan la sustentabilidad. Y aunque algunos prefieren acentuar las diferencias de las cervecerías entre lo artesanal y lo industrial, la verdad es que todas son un poco de ambos, ya que desde el punto de vista de cualquier cervecería industrial, en un principio su creador fue un artesano. Y enamorados de este elixir, decidieron expandirse a lo largo y ancho del planeta. Antes de comenzar este top, cabe destacar que la numeración no tiene ninguna importancia. Y también recalcar que lo dividiré en dos partes. En el primer programa vendrán las cervezas que relativamente son más fáciles de adquirir. Y en el segundo programa abarcaré cervezas más regionales, quizá menos conocidas a nivel nacional, pero de una calidad suprema. Así que sin más, comencemos. Número 10. Siete barrios. Durante mucho tiempo, la capital de San Luis Potosí estuvo conformada por siete diferentes barrios en los que se desarrollaba toda la vida social de la localidad. Esta cervecería hace homenaje a ese pasado y a la forma como se preparaba la bebida en aquella época. Esta cerveza nace en San Luis Potosí y es una cerveza que con el paso del tiempo se ha ganado el corazón de muchos beer lovers mexicanos. Cabe destacar que Siete Barrios participó en el Festival Cerveza México, donde una de sus cervezas fue reconocida como la mejor. Y de todo su catálogo, destaca la Baisen, por ser una cerveza de trigo típica de Baviera, ideal para los días de verano. Es dorada, pálida y turbia a la vez. El sabor y el aroma de esta cerveza coinciden en tener entre sus componentes frutas y clavos de olor. Hace muy buena alianza con carnes, quesos maduros y pescados. Una cerveza que en cuanto la veas no la dejes ir viva. Número 9. Lágrimas negras. Aun cuando la cervecería Ramuri es orgullosamente tijuanense, su nombre está inspirado en Chihuahua, estado en donde radica la etnia de los Tarahumaras o Raramuris, palabra que significa corredores a pie. Si vemos cuidadosamente el logotipo de esta cervecería, podremos ver que tiene un pie que vuela con unas alas. O también le podemos dar la interpretación de hombres de pie ligero. Esta cervecería se caracteriza por unificar los ingredientes de la gastronomía mexicana y su cerveza. En 2012 la compañía tuvo un gran impulso, pues compitió en Australia contra 120 cervezas y obtuvo dos medallas de bronce por Diablo Blanco y Ramuri Imperial Stout. También recibieron una medalla por la Barley Wine en Chile y ganaron seis más en la competencia Cerveza México, donde Ramuri recibió el reconocimiento de la mejor cervecería artesanal del año. Para este top decidí incluir a las Lágrimas Negras, ya que constituye todo un clásico. Es una cerveza que de ser marrón pasa a negro y se adiciona con cacao de chiapas, un verdadero manjar de los dioses aztecas. Se nota mucho en esta cerveza el aroma y el sabor a malta tostada. Igualmente se pueden percibir algunas notas de café y algo de lúpulo. Por sus componentes, esta cerveza marida perfectamente con un mole, con chocolates y algunos postres. Yo recomiendo con el fin de percibir mejor los ingredientes de esta cerveza, tomarla a una temperatura elevada. Un nuevo clásico mexicano que constituye un obligado para todo beer lover. Número 8. Minerva Pale Ale. El equivalente en la mitología romana de la diosa Atenea griega es la diosa Minerva. Diosa de la sabiduría, las artes, la técnica de guerra y sobre todo de los artesanos. Hoy se le honra en la ciudad de Guadalajara, en la glorieta, con el insigne monumento más famoso de esta ciudad. Buscando una identidad, esta cervecería toma este nombre. Los productos de esta cervecería se elaboran por completo con malta y se distinguen por su riguroso proceso artesanal, acentuándolos con el valioso lúpulo El Dorado. En su maravilloso catálogo, además se producen exquisitas cervezas de temporada, que se han vuelto todo un clásico en el anecdotario nacional, y también las estupendas cervezas de colaboración. Entre ellas cabe mencionar a la diosa Marina, en colaboración con la cervecería Wendland. En este top decidí incluir a la Ambarina Pale Ale, con ese sabor ligeramente amargo con dejos de caramelo y su suave aroma al lúpulo. Una cerveza que marida perfectamente con mariscos o pescados a la parrilla. E igualmente con quesos viejos con especias. Todo un manjar. Una cerveza que es relativamente de fácil adquisición y que tiene una calidad suprema. Con su fino retrogusto, esta cerveza hará que jamás la olvides. Número 7. La Avenida. El albur es muy representativo en la cultura mexicana, ya que es pintoresco, gracioso, jocoso. La picardía mexicana no tiene igual. Es un hecho innegable que gran parte del humor mexicano está basado en el doble sentido. Como pocos países, México tiene un sello. Esta joya del lenguaje mexicano, que ha sido motivo incluso de estudio, de grandes académicos como Samuel Ramos u Octavio Paz. Esta cervecería regia hace homenaje a este patrimonio mexicano. En este top decidí incluir a La Avenida. Es oscura y sabe a malta, café y chocolate. En el aroma se advierten de igual forma estos mismos ingredientes. Excelente para maridar con quesos especiados. O simplemente beberla sola. Número 6. Bocanegra Dunkel. Francisco González Bocanegra, autor del himno nacional, ha sido la fuente de inspiración de esta majestuosa cervecería. En opinión de muchos sitios web, junto con la Marselleza de Francia, el himno mexicano es uno de los más bellos del mundo. Con esfuerzo, cuidado y trabajo, esta cervecería nos ha brindado excelentes joyas. Hoy en este top tenemos a La Bocanegra Dunkel. De primera vista su color es oscuro, aunque ya en el segundo examen visual también se nota un tono ámbar. Se fermenta como la Cells y se acompaña preferentemente con pescados ligeros. Una cerveza que rápidamente se posicionó en el mercado mexicano. Finalmente cabe destacar que la etiqueta de esta cerveza regia es sobria y elegante. Número 5. Calavera American Pale Ale. En las tradiciones y culturas prehispánicas se le rendía tributo a la muerte. Sabemos que tenían un lugar específico para el reino de los muertos y este era el Mixtlantecutli. Y en todo ello hay un elemento representativo, la calavera. Motivo por el cual los fundadores de esta cervecería llamaron así a su compañía. Calavera no solo asombra al público mexicano con sus excelentes etiquetas, sino que además se hizo acreedora de un premio por su diseño por parte de la Asociación Mexicana de Empaque y Embalaje. Son diversos los estilos con los que cuenta esta cervecería, pero hoy en particular hablaremos de su American Pale Ale. Una exquisita cerveza ambarina que nos recuerda a aquellas cell claras de Inglaterra, pero con un toque de lúpulos americanos. Un encuentro de dos mundos que marida perfecto con carnes asadas o barbacoas. En definitiva, una cerveza que jamás olvidarás. Número 4. Chanek. Esta cervecería de la Ciudad de México hace homenaje a los chaneques, aquellos seres mitológicos que pertenecen al folclor mexicano y que aparentemente se aparecen entre los bosques, ríos y cuevas. Esta cervecería nace de la idea que tuvieron dos hermanos de crear una cerveza que pudiera llegar al común denominador de la población. Una cerveza fácil de beber y que además contará con un simbolismo nacional. Su exquisita Red Ale tiene una peculiaridad ya que lleva especias mexicanas. Una cerveza que marida perfecto con cualquier comida típica mexicana. Tacos, enchiladas, chilaquiles, carnitas. Yo incluiría inclusive que está con mole. Despide un aroma dulce a caramelo ligeramente tostado, algo floral. Una cerveza que yo no recomiendo en lo particular beberla fría, sino simplemente fresca, a unos 6 grados. Una cerveza que con su simpática etiqueta jamás pasará desapercibida. Número 3. Cucapá, chupacabras. Durante los años 90 México sufrió una terrible devaluación económica, a tal grado que la moneda perdió 3 ceros. Recordamos que en aquella época el presidente era Carlos Salinas de Gortari. El gran fraude, el fobaproa, tenía que tener una cortina de humo que desviara la atención de los mexicanos. Y mágicamente nace el chupacabras. Ese ser legendario que atacaba aparentemente a ovejas, a cabras del campo, que inclusive algunos pseudo investigadores le llegaron a dar una connotación de tipo extraterrestre. Esta American Pale Ale de Mexicali hace homenaje a este ser. De color ámbar rojizo huele y sabe a lúpulo, caramelo y malta. Presenta notas frutales y de pan tostado. Marida perfectamente con pasteles de carne o recomiendo beberla simplemente sola. Es una verdadera joya. Una cerveza que con su fantástica ilustración en la etiqueta te hará su presa. Número 2. Hazme la rusa. Cervecería La Chingonería. Aquí vamos a evocar a Octavio Paz. Sabemos que con su laberinto de la soledad dedica páginas y ríos de tinta al verbo chingar. Tan inmerso está en nuestra cultura mexicana que alguien chingón puede ser alguien competente o muy docto o una chingadera puede ser algo que no sirve. Inclusive se ha escrito un chingonario y este verbo chingar ya está dentro del léxico mexicano. A tal grado que ya se incluyó dentro de la Real Academia de la Lengua Española. En este top incluye una cerveza chingona, hazme la rusa, que de antemano denota el doble sentido y resalta un contenido sexual algo pícaro. Quizá mucha gente no la entenderá, pero los amantes del albur mexicano fácilmente sabrán de qué se trata. Una cerveza de color negro mate y de espuma color caramelo que contiene una buena retención. En su aroma es fácil percibir notas tostadas, acafetadas y algo achocolatadas y que va perfecto con una carne al carbón o embutidos. Y también puede ir bien con algún postre. Una cerveza que en lo particular recomiendo tomarla a temperatura ambiente. Número 1. La Brue Stout. Morelia, esplendorosa ciudad donde yo pasé parte de mi vida estudiando en el Conservatorio de las Rosas, composición y piano y que le guardo un cariño especial. Tapia, una cervecería hermosa. Una cervecería que debido a su crecimiento ganó la medalla de oro en la categoría India Pale Ale, la de plata con su Stout y el premio a la mejor cerveza en la Copa México. En este top decidí incluir su Stout. Una cerveza de color negro, profundo, que sabe y huele a café y que va perfecto con postres. Una cerveza que porta una elegante y sobre etiqueta. Si te gustó este video, te agradecería mucho que me regalaras un pulgar arriba, que compartas este video con todos tus amigos Beer Lover y que te suscribas a nuestro canal. También te pediría que en la caja de comentarios me dejes qué cervezas faltaron en este top o cuáles son tus favoritas. Sin más por el momento me despido y nos vemos en la próxima.